Ahora nos vamos con este bonito tema Para todas mis amitas hermosas en este su día Día Internacional de la Mujer Con el grupo La Nueva Nota Vámonos con esto que suena y dice Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Descansó en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Su viaje marcó velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Va para un río en suelo, que es barquito del cielo Mira, mira alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Por la nueva nota La, 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 la La, 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 la Una playa cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a la hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te rompa los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Un lágrimo comento, que es a todos sentimientos Una dulcita muy bella, que es una estrella Mira, mira alrededor y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Oye señor, ahí está, alta mitad Abre tus ojos, mira hacia arriba Abre tus ojos, mira hacia arriba Abre tus ojos, mira hacia arriba